Proyector Casio XJM140. Proyector de sala de conferencias XGA. Incluye maletín, control, remoto y cable HDMI. ¿Quieres contactarnos? WhatsApp 378-101-9872. Los proyectores Casio Signature Series brindan alto brillo y conectividad para usar en habitaciones grandes y pequeñas. Al combinar un láser, un elemento fluorescente y un LED, Casio ha creado una fuente de luz híbrida original sin mercurio capaz de generar un alto brillo. Casio ha logrado una salida de luz verde de alto brillo, lo que hasta ahora se consideraba difícil con las fuentes de luz de semiconductores convencionales, al convertir eficientemente la luz láser azul en luz verde mediante un elemento fluorescente. Tecnología, chip de LP marca registrada de 0.55 pulgadas. Resolución, 1024 x 768 píxeles. Fuente de luz, tipo, tecnología híbrida láser y LED. Esperanza de vida, aprox. 20.000 horas. Imagen proyectada. Relación de contraste, 1.800 en 1. Profundidad de color, 16.7 millones de colores. Proyección. Tamaño de la pantalla de proyección, 30 a 300. Pantalla de 60, distancia de 2.0 más 3.0 metros. Pantalla de 100, distancia de 3.4 metros a 4.9 metros. Hasta 2.500 lúmenes. Zoom manual de 1.5x. Libre de lámpara de mercurio. Bajo costo total de propiedad. Larga vida, hasta 20.000 horas. Ajuste de brillo automático. El consumo de energía, en funcionamiento, 190W, modo brillante, 150W, modo ecológico. En espera, 0.4W. Compatibilidad informática, NA con acento agudo X. Resolución, comprimida, UXGA 1600x1200 píxeles. Compatibilidad de vídeo. Estándares de vídeo, BALNM, BAL60, SECAM, NTSC. Señales, vídeo compuesto, YSBCR, YPBPR. Venú en pantalla, idiomas, japonés, inglés, español, alemán, italiano, francés, sueco, chino, simplificado, tradicional, coreano, turco, portugués, ruso. Dimensiones, ancho X alto X fondo, 311 x 84 x 244 milímetros. Peso, 3.9 kilogramos. Subscribe al canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!